¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por clicar en el vídeo. Mi nombre es Paul de Ponder y él es Monty, que se está chupando una pata ahora. Vamos a estar viendo el rendimiento de la RTX 3050, que bueno, salió hace unos 4 días en el mercado. Vamos a ver un artículo que te dice todo. Buenas noticias para todos, parece que la RTX 3050 es una porquería para minar. Hay un montón de cosas acá que influyen. Marketing, las comparativas que hicieron al principio al momento de sacarlas, un montón de cosas que parecía que podría haber llegado a servir para minar, pero al final la verdad es que no, porque encima es una LHR, para lo que es Ethereum no va a funcionar, para lo que es otras monedas como por ejemplo Ravencoin o Tonecoin puede llegar a funcionar, pero la verdad es que ni vale la pena, no te gastes. Te lo resumo en ni te gastes. Para lo que sería Ethereum está sacando, o ver que lo que haga, más 1200 de memoria. Menos de 15 MHz, 14. algo MHz, malísimo, y con un consumo de unos 90W. Para lo que es Ravencoin está sacando unos 13 MHz aproximadamente. Y después, para Tonecoin, 1. algo GHz. Suena como un montón, pero esos son unos 80 y algo de centavos por día, que cuando le sacas la electricidad te quedan unos 63 centavos por día, y la verdad es que no vale la pena 63 centavos por día. Y con Ravencoin, todavía menos. Son unos 40 y algo de centavos por día. Para hacerte un resumen de una comparativa. Antes de que salga, en vida estabas diciendo que esta es la nueva placa que iba a estar en la misma línea que la 16.50. Asumiendo que cuando se lanzó la 16.50, el MSRP era de 160 y algo de dólares. 165, 170 dólares. Y ahora, la verdad es que la placa esta está en 250 dólares. 249 MSRP. 250 a 160. Se me cae el perro. Monti, Monti. Hoy fuimos a correr a unas ruinas romanas que hay por acá cerca, está lleno de abrojos. No sé si se llega a vertir un montón de estos abrojitos. Bueno, te lo resumo en lo siguiente. Cuando en esta placa todavía no había salido, decían que iba a estar más o menos compitiendo o en la misma gama que la 16.50, lo cual es una re mentira, porque el MSRP de cuando salió la 16.50 era de 160 y algo de dólares, 170, y esta salió con un MSRP de 250, 240 y algo, 49, por ahí. Lo cual estaría en el mismo rango de precio que una 16.60 super por ahí. Cuando salió, ahora está muchísimo más caro. Pero no puedes decir que va a estar en ese rango de precio porque se te hacen unas expectativas super tramposas, para decirlo de alguna forma. La placa tiene Ray Tracing, tiene DLSS, pero la verdad es que no sé si es lo suficientemente poderoso como para realmente explotar Ray Tracing. Ray Tracing lo tiene porque es una RTX. Escuché esta idea, necesito tu opinión. En esta combo que está acá atrás, tengo instalado programas de benchmarking que algunos los compré y juegos un montonazo. Y yo tengo placas que vienen minando hace 1, 2, 3 y alguna casi 4 años. Y lo que quiero hacer es probarlas y ver si decrece o no decrece su performance y en qué medida decrece. Solamente dejame un comentario acá abajo con la placa que vos querés que teste y la que más votos tenga, por esa voy a arrancar. Vamos a arrancar desde que el más pedido tuvo hasta la que menos, pero las voy a testear todas. Y bueno, básicamente RTX 3050, malísima, pulgar para abajo. Bueno, esa es una fe de ratas que quería hacer porque antes de que salga habíamos hecho un análisis. La verdad que el marketing terminó siendo un poco engañoso. Parecía que podía llegar a ser buena para minar porque tenía 8 GB de RAM DDR6. Podría haber sido buena, pero no, no lo fue. Eso fue todo por hoy, pero esperá, no te vayas. Si te gustó este video y no te suscribiste, suscríbete acá en la cabeza. Dale, por favor, dale click ahí. A mí me ayuda un montonazo. Y si no, este otro video posiblemente sea lo que estés buscando. Espero haberte ayudado y nos vemos en el próximo video.